La brigada saca a Dicol-Cabacol del territorio indígena de Cabagra, en Buenos Aires de Punta Arena, se mantiene atendiendo dos incendios forestales en el cantón, los cuales están ubicados en los cerros Pelón y Frío. Estamos viendo este juego, un juego bravisísimo. Se quema la casa. Aquí estamos, compañeros, tratando de combatir un incendio, lo que pasa es que aquí hay ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Como ustedes pueden ver, el incendio se propaga demasiado rápido, demasiada fuerza, demasiado rápido. Ya no hemos podido combatirlo aquí por motivos de que es demasiado fuerte el viento que sopla aquí en el cerro Pelón. Como ustedes pueden ver aquí, la velocidad en la que este incendio está destruyendo aquí el charral. Se contabilizan alrededor de 30 hectáreas afectadas en el cerro Pelón en Cabagra y unas 85 hectáreas en el cerro Frío, muy cerca del Parque Internacional La Amistad. En este segundo punto se cuenta con el apoyo de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales. Aquí estamos en lugar de los incendios, ahí está la quema, viene con intensidad hacia arriba, vamos a tantear de controlar el fuego, está la brigada. Aproximadamente 35 hectáreas lo que se consumió el fuego en Cerro Pelón. En Cerro Frío, que está cerca del Parque La Amistad, el Pila, consumió también ahí esto de 85 hectáreas de charral y parte bosque primario. Nosotros continuamos por acá, por el lado Cabagra, continuamos con la brigada nuestra, estar siempre vigilante, estar siempre monitoreando los puntos más críticos y segundo, como se ha levantado esta ola de juego, pues nosotros continuamos vigilantes en todos los puntos que la gente han estado pegando fuego. Los miembros de la brigada hacen un llamado a los vecinos para que eviten las quemas, debido a los fuertes vientos que hacen que se propague más el fuego. Llamamos la atención también al público, a los vecinos que no, 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 no realicen quemas en estos momentos, en estos días, ya que pues también el fuerte viento por acá en Cabagra está haciendo que el fuego se pase a más de lo que tal vez algunos agricultores han pensado. Llamamos también a las entidades como el SINAC, a las entidades de CONIFOR, que por favor ya necesitamos en Cabagra, más apoyo en lo que es capacitaciones a los agricultores para poder realizar quemas controladas, quemas prescritas y también apoyo para nuestra brigada que pues han estado luchando día a día con estos incendios acá en Cabagra. Asimismo, piden más apoyo para que los productores sepan cómo hacer las quemas controladas para evitar los incendios forestales.